Yo me acerco a la ilustración por las letras, porque mis hermanos que eran mayores que yo ya estaban en la primaria, ya estaban leyendo, y yo recuerdo que me leían, o me leía mi mamá, es más, yo era de las que decía, ay, vuélvemelo a leer, y vuélvemelo a leer, y yo casi me los aprendía de memoria, ¿no? Entonces yo creo que más me acerco a la ilustración es por las letras. Pues creo que fue ya hasta la carrera, que estaba estudiando diseño gráfico, que me empezaron a dar clases ilustradores, entre ellos fue Rosario Valderrama y Gerardo Susano. Entonces fue ahí cuando empecé ya a adentrarme a la ilustración, de decir, ah, esto es lo que quisiera seguir haciendo. Ya sí, por la ilustración como tal, más bien fue como que me fue atrayendo lo que otros hacían, lo que hacía Rosario Valderrama y lo que hacía Gerardo Susano, y luego he ido tomando cursos, y cada vez es como estarse adentrando, y entonces es como una adicción, ¿no? Entonces uno va tomando cursos, iba viendo cosas, y a veces no siempre son de ilustración, a veces son como de pintura, que tomé con Javier Domínguez de grabado, que tomé con Alejandro Villalbazo y Joel Rendón, y ahí conocí a Teredado, que también me daba clases de dibujo, pero también he tomado de cuento con Guillermo Samperio, y eso también era divertido, ¿no? Porque es como abordar de pronto las imágenes, pero con letras. Sobre todo los primeros cursos eran mucho de cuestiones técnicas, ya después fueron como cursos especializados, que sí fueron especializando más en esto de tratar de sacar los conceptos, y sobre todo con Silvana Ávila era la que decía que, bueno, ella dice que las ilustraciones se supone que son más auténticas cuando estamos hablando también parte de nosotros en ellas, pues, como cuando vaciamos en ellas también parte de nuestras vivencias. Entonces la imagen termina siendo aún más, pues, más real, aunque no sea real, pues, pero termina teniendo como más vida. ¿Cómo uno empieza en el proceso de contar la historia? Bueno, generalmente primero leo el texto, ¿no?, que es lo que el autor dice, y a partir de lo que el autor dice, entonces empiezo a pensar lo que, en imágenes empiezo a pensar lo que él está diciendo, y termino diciendo lo que yo quiero decir aparte, o de lo que yo entendí de lo que él dijo. Es casi como un poquito de un juego de teléfono descompuesto. Él opina algo, yo opino algo, y finalmente el lector va a tener otra tercera opinión al leer y al ver las imágenes. Es como si se formaran tres historias a la diez. Yo supongo que mi hermano ya empezaba, ya estaba en primaria, y mi hermana estaba en el kinder, pero ya empezaban a leer. Entonces siempre, mi hermana sobre todo entonaba mucho, le gustaba como ser las voces teatrales en los cuentos, ¿no? Y entonces era así de que me leían y me leían, o le dejaban libros a veces en la escuela a mi hermana y ella me los leía. Entonces creo que fue ahí cuando empecé a acercarme a la ilustración, y más bien a la imaginación de la ilustración, pues, a imaginar los personajes que, obviamente yo en ese entonces tampoco tenía como una referencia de ver los libros, pero sí me imaginaba los personajes que ellos iban narrando. Entonces un poquito creo que esa es la ilustración, es como esta interpretación que hacemos del texto, pero lo hacemos a imágenes. Entonces creo que eso fue lo que hacía básicamente en la niñez. Me imaginaba a los personajes a partir de lo que mis hermanos leían, en los libros de textos también, porque pues no era tan solventada la situación económica en la casa para tener libros ilustrados, pero sí tenía libros de texto, y entonces a partir de esas historias era aquello que yo imaginaba. También un punto que detonó fue cuando estuve con Teredado, que ella trabaja a partir de la mancha. Entonces yo desde antes ya empezaba así como cuando uno viajaba en el autobús, y viaja uno en el autobús y encuentra rayado el asiento delantero, y entonces ahí empezaba a haber personajes, ¿no? Entonces creo que siempre ha estado todo ahí, entonces nada más es de pronto, es igual como en las letras, que empiezas a leerlo y empiezan a salir. Igual cuando estás viendo la naturaleza o un piso o el mosaico, empiezas a encontrar personajes. Pero más bien creo que ellas son las que te encuentran, las que te encuentran, no las que van por ti. Más bien creo que es así, como que es algo que te aparece y si lo ves pues lo sigues. Pero creo que está ahí, o sea que todos lo pueden hacer. Creo que todos lo pueden hacer, simplemente que no sean a veces la oportunidad. Bueno, de pequeña yo creo que me contaba siempre historias, ¿no? Yo de hecho, este, tiendo a soñar mucho. Generalmente recuerdo todos mis sueños, ¿no? Salvo porque salí así a prisa y dije, ¡ay, ya no recuerdo el sueño! Pero generalmente recuerdo todos mis sueños y siempre procuro escribirlos. Entonces creo que también ese acto de medio escribir, medio recordar, medio soñar, va como alimentando, ¿no? Entonces creo más bien que las inspiraciones, pues uno creo que se encuentra donde se puede inspirar, debe de seguirlo frecuentando, ¿no? A veces cuando trabajo pongo una película. No la estoy viendo, la estoy escuchando. Pero también ayuda como de ruido de fondo. Siempre creo que es importante tomar los cursos porque siempre son otros puntos de vista. Hace poco estuve en unas charlas que dio el maestro Roberto Inocenti y daba puntos que uno no había reflexionado, ¿no? Pero algo básicamente que nos decía y uno se cae y dice, ¡oh, es cierto! Él señalaba que hace 30 años él trabajaba con un papel que ahora ya no lo encuentra, ¿no? Entonces es cierto que algunos materiales van a desaparecer y que mientras venga la tecnología o que la gente utilice más la tecnología como la ilustración digital, pues para los que hacemos toda la ilustración análoga, se nos van a empezar a desaparecer los acrílicos, los pinceles, no sé, el papel. Pero es cierto, pues. Entonces siempre es como necesario ir a los cursos como que te dan otra visión. Y sí creo que es necesario a veces no tomar los cursos como por decir siempre ilustración, ilustración. A veces es interesante como hacer otras técnicas, ¿no? O sea, como el grabado, como la escritura. También tomé clases de cerámica, ¿no? Entonces siempre es así como padre, como tomar otro lenguaje. Y luego ese lenguaje ya lo puedes transportar de nuevo. Es como ir a aprender idiomas, ¿no? Y luego ya las puedes vaciar de nuevo en tu trabajo que estás haciendo. Pero sí, de hecho estoy interesada como en buscar más cursos de escritura. Porque creo que también es como un proceso entre que refinas las ideas y que también puedes refinarlas acá para la ilustración. Pues es como un proceso paralelo. Siempre leer algo más, y sobre todo algo más complejo, te va como que va limpiando el trabajo. Lo va afinando. Entonces si te quedas como estancado, entonces ya siempre vas a hacer lo mismo. Y siempre tienes la oportunidad cuando tomas cursos, tienes como de refrescarte, ¿no? Como de meter la cara en el agua y decir, ¡ay, es cierto! Y volver a ver otras cosas. Entonces creo que sí, siempre es importante tomar cursos. Y no creo que necesariamente tengan que ser con gente más grande o con la mejor gente, sino que a veces son, este... A veces nada más son tallerear, ¿no? Compartir, a lo mejor hasta con los mismos compañeros, que creo que es en donde se enriquece el trabajo. Donde uno puede crecer es como aprendiendo. Como aprendiendo a ver de nuevo las cosas. O sea, la tecnología a veces puede ser como abrumadora, ¿no? En ese punto. Pero yo creo que mientras la gente quiere expresar, no importa si es la tecnología, o si haya tecnología o no. O sea, te comentaba de estas chicas que a veces utilizan objetos de reuso, ¿no? Y en lo particular a mí de pronto también me gusta utilizar los materiales ya, esos que nadie quiere, ¿no? Como el papel craft, que ya nadie lo quiere. O como los papeles de envoltura de los regalos que quedan así medio arrugados y también de ahí saco pedacitos. Entonces, creo que en cuanto a eso, creo que la ilustración, mientras la gente quiera seguir como queriendo comunicar imágenes, va a estar ahí. Igual que como la pintura un poco. O sea, mientras la gente quiera decir algo, creo que ahí va a estar. Y también, mientras la gente también... Bueno, no. Aunque la gente no lo quiera escuchar, creo que mientras alguien quiera seguir como contando historias, eso va a continuar. Bueno, de entre las desventajas, ¿qué son absorbentes? Yo creo que esa es la mayor desventaja de las redes sociales, porque a veces la gente se puede clavar horas y horas. Y por eso te comentaba que yo lo hago así como los domingos, ¿no? Para no estarme así, como atormentando diario, estarlo viendo. Y de entre las ventajas o bondades, estaba que puedes conocer lo que se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Hay gente que está haciendo cosas maravillosas en Irán, en Israel, en China, en Corea, en Japón. Y lo curioso es que, por decir, en Israel hay gente que está haciendo esculturas. Una chica que me asombra siempre mucho y las hace partir de objetos de reuso, como los shampoos, ¿no? Y los forra y les da otra cosa, les da otro concepto. Pues quedan como personajes hermosos, ¿no? Entonces es muy padre, porque eso me lo ha permitido, me ha dejado ver el Face, esas partes, ¿no? Y aparte también es como una plataforma para que puedan consultar tu trabajo. Porque finalmente si te dicen, oye, pues en dónde puedo consultar tu trabajo, pues ya das tu página, ¿no? Y entonces ya lo ven. Ya no es necesario que tengas que llevar un impreso y estar así como sacando y llevando y actualizando, sino que ahí solito automáticamente se va haciendo con lo que tú vas, como un diario, ¿no? De lo que vas colocando. Entonces esa es una de las ventajas de las redes sociales. Mira, fíjate que eso, como transportando un poquito eso como a la ilustración, más bien creo que, por decir, en México lo que son las editoriales son muy cerradas. Es muy difícil que de pronto fondos de cultura o editoriales grandes digan, ah, sí, le vamos a dar la oportunidad a Juanito de las Peras para que ilustre un libro. Eso es muy difícil. O sea, realmente no es fácil. Realmente aquí en México también está el problema de compra de derechos. O sea, que mucha gente prefiere apostarle a libros que ya están publicados, compran los derechos, los traducen y los editan. Pero aún así yo he visto mucha gente que está sacando proyectos independientes. Entonces en relación a toda esta gente que va saliendo y que sí sale en hordas salvajes, creo que mientras ellos tengan esta inquietud de hacer lo que ellos quieren y si se comprometen con lo que ellos quieren y tienen la voluntad de continuarlo, pues van a encontrar un camino, ya sea como un proyecto independiente, ya sea, no sé. O sea, creo que está. Pues hay mucha gente que se está dedicando más bien como a sacar casi como postales y van haciendo como historias con las postales. Si tú quieres tener como la colección completa de esa historia, pues compras las postales. Entonces creo que en México sí se ha dado como un boom de eso, de que hay mucha gente que está haciendo cosas independientes y que no tienen que estar esperando a que alguien les diga hoy te voy a dar la oportunidad de tu vida, ¿no? Entonces creo que mientras tengan como esa voluntad de hacerlo, creo que todos pueden encontrar algo. O sea, realmente uno lo tiene que disfrutar. Uno no debe de hacer las cosas como con el tedio o porque a fuerzas me tienen que salir las bolitas derechitas, sino realmente uno lo tiene que disfrutar aunque salgan chuecas. Pero uno tiene que estar disfrutando el proceso. Fíjate que lo curioso es que creo que básicamente el problema ahorita que lo estamos hablando viene porque uno tampoco está informado, ¿no? O sea, uno así libros los ilustraba y ta, ta, ta. Y entonces es cuando empiezas a trabajar como con otra gente que te empieza a decir oye, necesito que registres esto. Eso también es como una falta de información que existe en nosotros, ¿no? De trabajar a veces y no preocuparnos por estas otras cuestiones como administrativas y que te quitan tiempo, por supuesto. Y ahora lo que procuro generalmente es registrar los trabajos porque aparte de como de un resguardo para uno, también es un resguardo para la gente con la que estás trabajando. Decir, mira, esto ya está registrado y no vas a tener problemas, ¿no? Ese también es como una oferta también para el cliente. Sobre todo para decir, mira, este trabajo ya está registrado y no vas a tener problemas de que te digan a la vuelta de la esquina oye, esto era mío o que tengas una demanda. Pues, o sea, también es importante por eso registrar las cosas. Aquí en México es un proceso pues un poco largo porque tienes que ir al DF, aunque ahora hay un registro exprés en donde vas y entregas a las nueve y te entregan el registro a la una de la tarde, ¿no? Pero sí es de que tienes que ir allá y esperarte un ratote. Eso es muy chistoso porque generalmente cuando vienen los extranjeros a darnos los cursos siempre es así como este como que ellos dicen yo un libro lo hago en dos años. Me puedo llevar cuando mucho tres años en un libro. Y aquí en México a veces te dicen tienes dos meses para hacer el libro, ¿eh? Y no, no hay pago de regalías. Aquí en México esa cultura no se ha desarrollado. Es mucho pleito estar como como en este desgaste estar haciéndoles ver oyes, es que estos son mis derechos y ta, ta, ta. Es muy desgastante. Aquí en México eso no, es muy difícil pues no, no lo contemplan. Ahora sucedió algo sorprendente con la Secretaría de Educación que se atrasó en un pago y al final una persona se empezó a hacer cargo de estos, de estos, de resolver este asunto y ella lo veía como ella trabajaba en derechos de autor fue la primera que dijo ¿sabes qué? Pues me tienes que traer todas tus ilustraciones ya registradas ante derechos de autor y fue otro proceso, ¿no? Y te dan otro tipo de, o sea, ellos pagan más las ilustraciones en la sed casi que generalmente que en otras editoriales ellos las pagan muy bien. Pero aparte el tratamiento que le daban a los contratos era distinto. Pero eso, tratar de llevarlo por decir aquí en Toluca sí es casi imposible. La gente se disgusta, la gente cree que porque ya estás haciendo el trabajo para ellos es como por encargo, ¿no? Y no todos, pues, o sea, la gente que se dedica a esta parte administrativa a los jurídicos sí es muy difícil, muy difícil que ellos entiendan el derecho de autor, pues. Y educarnos nosotros también porque a veces desconocemos los derechos que tenemos. Y es curioso porque en los derechos de autor a veces la gente lo puede interpretar de distintas formas, ¿no? Entonces, sí se necesita como informarse más e ir a consultas. Yo también quiero ir a una asesoría con esta chica precisamente que trabajaba en la SEP y tener así como una asesoría más concreta, ¿no? O sea, lo que ahora sí procuro es como hacer el caminito de ir, registrar los trabajos y luego ya tener así como como para tener como ese respaldo, pues. Es como un poquito ahora que ahora con los impuestos también que nos tienen hasta acá. Es chistoso, pero uno termina como teniendo que hacer muchas cosas, ¿no? Porque aparte de dedicarte a lo que cada quien se dedica, aparte tiene que ser como administrador y tiene que ir al SAT y tienes que aprender así como la administración y todo lo que te están pidiendo y sacar tu certificado de no sé qué. Y son procesos muy tediosos, pero que finalmente nos están como exigiendo tener dos o tres profesiones a la vez, ¿no? Para poder ejercer una. O sea, realmente uno lo tiene que disfrutar. Uno no debe de hacer las cosas como como con el tedio o porque a fuerzas me tienen que salir las bolitas derechitas sino realmente uno lo tiene que disfrutar aunque salgan chuecas. Pero uno tiene que estar disfrutando el proceso. Entonces creo más bien que las inspiraciones pues uno creo que si encuentra donde se puede inspirar debe de seguirlo frecuentando, ¿no? Siempre leer algo más y sobre todo algo más complejo te va como como que va limpiando el trabajo. Lo va afinando.